¡Hola, japlófilos y japlófilas! Si tenéis buena memoria, recordaréis que a principios del verano convoqué un concurso de diseño del que no se ha sabido nada hasta ahora. Así que si queréis saber quiénes son los ganadores, vais a tener que esperar un poco más. Concretamente hasta el 22 de octubre. ¿Por qué? Ya que la espera ha sido tan larga, quiero hacerla por lo menos significativa, aunque tenga que alargarla un poco más. Así pues, el sábado 22 de octubre nos vemos en el Parque del Retiro a las 6 de la tarde, justo frente a la salida de metro. En este momento revelaré quiénes son los ganadores del concurso, pero no sólo eso. Además, he decidido coger cuatro de los diseños que han participado y convertirlos en camisetas para que vosotros, los que no habéis ganado o los que no habéis podido participar, también podáis haceros con ellos. El primero es el Pentálogo de Supervivencia Social, inspirado en el diseño de Alba Recuero. Espero que os guste la adaptación. El segundo es de Jill Bioscope, a dos colores y muy directo. El tercer diseño es el indiscutible ganador de la votación, de Kazuma CM Graf. ¿Pero será también el ganador del concurso? Tendréis que esperar hasta el día 22 para saberlo. Mientras tanto, que sepáis que es uno de los diseños que podéis comprar. Y por último, un diseño muy especial. Una adaptación de la idea de Nayo On hecha por Jill Bioscope, que personalmente me parece de lo más chula. Pero esto no es todo porque he comprado varias casas para tirar por la ventana. También podréis comprar pósters. He preparado otros cuatro diseños para que tengáis donde elegir. El primero es un retrato mío en tonos rojos hecho por Kimi. Actualmente lo tengo de avatar en Twitter. En la descripción os dejo el enlace al Deviantart de Kimi para que podáis ver los otros dibujos de este artistazo. El segundo es una foto de hace un par de años hecha por José Manchado en la sesión White. Os animo a entrar en su web y conocer su trabajo si es que no lo habéis hecho ya. El tercero es un retrato en pasteles hecho por Anima Eterna. También os invito a entrar en su web y conocer su trabajo. Tiene algunos otros dibujos que son igual de impresionantes o más que este. Y además, acepta encargos. Lo digo por si estabais pensando en retrataros. Y el último es una fotografía mía de la sesión de fotos Madrid Necropolis, que podéis ver entera en mi web. ¡Pero eso no es todo, maldita sea! ¡Chapas! ¡Llevaré chapas! ¡Cantidades ingentes de chapas con las que podréis haceros tan bien! En nueve diseños distintos. Ti, 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 ti. Y ahora, hablemos de dinero. De menor a mayor... Las chapas están a un euro. Si compráis tres, os regalo una. Ergo, cuatro chapas, tres euros. Los pósters, a doce euros. Y las camisetas, a dieciocho cincuenta. Y después tenéis los packs. Un póster y cinco chapas por quince euros. Una camiseta y dos chapas por veinte euros. Un póster, una camiseta y tres chapas por treinta euros. Para que luego no tenga problemas con el stock, por favor, hacedme vuestros pedidos por email a haplo.shacer.gmail.com indicándome qué es lo que queréis comprar. De tal manera, nadie se quedará sin su póster, chapa o camiseta. En todo caso, llevaré también algunos excedentes, para que si alguien se ha enterado a última hora o lo que sea, también puede hacerse con este merchandising. En todo caso, os agradecería que me hicieseis vuestros pedidos antes del 16 de octubre, es decir, el próximo domingo, para que a mí me pueda dar tiempo de prepararlo todo. Si no sois de Madrid o no podéis acudir a esta quedada, pero aún así queréis haceros con este material, no os preocupéis. Simplemente mandadme un correo electrónico con vuestra dirección y vuestro pedido y yo os indicaré los gastos de envío del mismo. Si estos gastos os parecen razonables, os indicaré cómo pagar vía Paypal o por transferencia bancaria y acto seguido os enviaré este material. Sobre envíos a Latinoamérica, bien, he estado pensando al respecto y sí, voy a hacer envíos a Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? Que no tengo ni idea de cuáles pueden ser los gastos de envío y tal vez, dado que es un envío transoceánico, los gastos sean bastante altos. En caso de que fuera así, podríais juntaros varias personas que viváis en la misma zona y que queráis tener este material y pagar los portes a medias. Y por favor, todos los pedidos que podáis hacer ahora, hacedlos. Más adelante no voy a poder garantizar que haya stock de todo lo que me pidáis o me queráis pedir. Por supuesto, estáis más que invitados a la quedada a todos aquellos que no queráis comprar nada. Sin embargo, aquellos que os hagáis con una camiseta, podréis participar en un futuro vídeo de FAQ con un minuto para decir lo que os venga en gana. Sobre todo, en esta quedada me gustaría conoceros a cuantos más mejor y tener la oportunidad de hablar con vosotros con calma. A muchos os vi en el Game Fest hace unos días y no tuve la ocasión de hablar con vosotros tan tranquilamente como me habría gustado, así que quiero aprovechar esta ocasión para hacerlo. Seguro que todos tenemos mucho que contar y podemos sacar algo positivo de este encuentro. Ah, por cierto, también he rediseñado el canal. Si entráis pulsando a mi nombre, podréis ver el diseño nuevo. Comentadme qué os parece también. Por cierto, el hecho de que haya decidido ofreceros este material no cambia nada con respecto a lo que soy, a lo que hago o a lo que digo. Mucha gente se lo ha tomado como que me he vuelto comercial y que ahora, no sé, voy a venderme empresas o vete tú a saber qué. Siempre he dicho que jamás traicionaré mis principios y que siempre van a estar ahí. Entonces no os preocupéis por esto porque realmente es una apreciación absurda, al menos a mi entender. Bueno chicos, a más ver. Y ya está. Y como siempre, cualquier indicación o similares que necesitéis, no dudéis en contactarme para pedírmela. Ya sabéis que hay mil formas de hablar conmigo. Nos vemos el 22 de octubre.